Hoy estamos aquí porque nos estamos manifestando en apoyo al gobierno bolivariano de Venezuela y a su pueblo, en este momento donde las fuerzas imperialistas y la derecha nativa de Venezuela quieren llevar adelante un nuevo proceso de desestabilización, una vez más, por eso aquí como pueblo argentino, como organizaciones sociales, populares, estamos apoyando a este proceso revolucionario que sigue levantando las banderas del socialismo, que sigue levantando las banderas de la justicia social en el continente y que sin dudas es una molestia para los poderes de turno, para el poder de Estados Unidos, para las derechas y las oligarquías locales y están queriendo desestabilizar, por eso hoy tenemos que estar todos aquí apoyando a nuestros compañeros en Venezuela, a nuestros hermanos, porque somos parte de la misma patria grande latinoamericana. En Venezuela está ya desde hace bastante tiempo en marcha un plan golpista, hoy los que son diputados de la Asamblea Nacional, quienes ganaron unas elecciones en el sistema democrático de nuestro país, se declararon en desacato y se han propuesto desde su llegada al Parlamento en deponer el gobierno del presidente Nicolás Maduro por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia, intentando aplicar medidas como la que se aplicó en Brasil o en Paraguay, las cuales no han podido realizar simplemente porque no cuentan con las herramientas legales para hacerlo, porque nuestra constitución no se los permite y porque además tenemos un pueblo que respalda sólidamente al presidente Nicolás Maduro en su lucha por superar esta guerra económica y este bloqueo financiero al que hoy nosotros estamos sometidos como pueblo venezolano. En Venezuela yo creo que estamos siendo sometidos como ningún pueblo en la historia a la canalla mediática, al linchamiento mediático. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha estado en un constante intento por demostrar la lucha que estamos dando por superar los embates de la guerra económica por desmontar las mentiras de la canalla mediática y hoy en día seguimos viendo como los medios sólo muestran lo que les interesa. Una vez más vemos cómo avalan y desean la intervención extranjera, una intervención estadounidense en Venezuela, como ya lo hicieron antes cuando respaldaron invasiones en Panamá, invasiones en otros pueblos de nuestro país que sólo trajo muerte y destrucción a esos países. Nosotros, el pueblo venezolano, estamos decididos a no dejarnos derrocar por la vía de la violencia y por la vía de la fuerza.